Muy buenos días, buenos días, República Dominicana, bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva y presente edición de su espacio Mañana Deportiva por esta CDN Radio, lo mejor a través de tus oídos, el miércoles 19 de julio de 2023, complacidísimo de estar aquí nuevamente para todos ustedes en la mañana de este santo día, con la anuencia, con el mérito de nuestro creador, Dios Todopoderoso, que nos concede esta dicha de estar aquí. Muchas gracias a todos y a todas por la sintonía, somos Mañana Deportiva que se transmite por esta CDN Radio, lo mejor a través de tus oídos, a través de las ondas hercianas de los 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, 89.7 para la región Norte, muy específicamente Santiago de los Caballeros y por supuesto en los 89.9 FM para Punta Cana. Dircio Matos está en las cámaras, JC está en los controles radiofónicos, Jansen Pujols, David Terrero, Eliezer González, el ingeniero Máximo Díaz, un servidor Satosky Terrero con todos ustedes en la versión de este día. Y vamos a darle los buenos días al ingeniero Díaz, que por segundo día consecutivo, pues, marca su regreso. Adelante, señor Díaz. Buenos días a Tejero, buenos días a Eliezer, buenos días a Dilcio, de los míos personales, JC también, que está con nosotros, ya de manera oficial, estamos acá en Mañana Deportiva, como con la gracia de Dios, precisamente 19 de julio, y puedo dar testimonio que un mes que volví a nacer. Tengo que decirlo así, un mes que volví a nacer, 19 de julio, ya, ombligo de la semana, y son muchas las cosas que vamos a hablar, a hablar en el día de hoy, en Mañana Deportiva. Tengo un par de cositas preparadas, tengo un par de cositas preparadas, hice una tarejita por ahí, que vamos a tener controversia hoy. Eliezer, buenos días, hermano. Buenos días a la réplica dominicana y a la comunidad internacional, que nos sigue a través de la magia de la internet. Para mí, eso no es un privilegio estar con ustedes una vez más, en el tren que no se detiene, el número uno de las mañanas. No, 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 es que él dura 10 minutos parqueando. ¿Y qué es eso? Él dura 10 minutos parqueando un carro de 5 centímetros. Yo nunca he visto a una gente ir de parqueación, 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 parqueación. ¿Y qué es eso? Esto deja eso. 5 centímetros. Ingeniero, recomiéndame algo bueno, temprano. Bueno, vamos a Wendy's, señores. Para que tengas un buen día, llegó el nuevo croissant de Wendy's relleno de bacon, salchicha o jamón con huevo y su deliciosa salsa de queso suizo fundido en su nuevo y pan croissant. Comienza un buen día con el desayuno que mereces. Disponible de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 y media de la mañana. Los sábados y los domingos estamos un poquito más de 7 de la mañana a 11 de la mañana. El desayuno perfecto para tener un buen día solo en Wendy's. Así es que me gusta, ingeniero. Mire, yo creo que el viernes tendremos Wendy's aquí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Va a cancelar? ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Que él llega y paga o que él llega ahí? No, lo que pasa es que... ¿Y el cadero? Para mí que él lo compra de su... No, no, lo que pasa es que Michelle Aguilera se ha dado cuenta de que yo soy uno de los más puros para... Cuando yo doy el anuncio, lo doy... Repítalo, repítalo. Cuando yo doy el anuncio de Wendy's... Sí, repítalo. Lo doy porque a mí me encanta Wendy's. Porque tiene hambre. Claro que siempre tengo hambre. Sí, siempre tiene hambre. Me temo que sí. Eso sí lo puedo yo... Siempre tengo hambre. Pues confirmar y reafirmar. No como mucho como algunos, pero siempre tengo hambre. Hay alguno que es mejor comprarles ropa en un centro comercial de La Churche que comida. ¡Ay! ¡Oh! Buenos días a David Terrero. ¡Oh, David! ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Buen día. Escúchame que estaba... La estrella, la estrella del espacio. Increíble. Saludos, saludos. Es verdad lo que dice Odisse. Es que no se pega. No se pega. Sí, sí, yo sé, yo sé. Esto no tiene madre. Esto no tiene madre. Esto va a haber que cerrarlo. Manejen eso. Qué bueno está esto. O sea, a la batería le van a la pila. Yo entiendo. Vamos arriba. Vamos arriba. Buenos días para todos. Bendiciones y nada, vamos al mambo, como decimos en Buen Dominicano. Muchas cosas en el horizonte deportivo. Y nada, usted que está conectado a través de la página web www.cdnradio.com.deo, puede compartir este enlace para aquellos que no, pues tienen el privilegio de conectarse aquí en República Dominicana, puedan sintonizar el Tres Mañaneros Deportivos que no se detiene. Maris Lady Paulino, ya su entrenador en la prensa del día, en el periódico El Caribe, justifica el tercer lugar. No se pongan a estar justificando. ¿Por qué están justificando? No, 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 no. Pero yo lo digo, ingeniero, de una buena forma. Si le cogen la presión al público y a la prensa, se van a ir por un despeñadero que no van a regresar más. Entonces, oye, ella no puede perder ahora. Y ella no puede llegar a una tercera posición ahora. Y no hay mejor que ella entonces. Ella es humana. Entonces, si usted se pone a dar explicación, señor Yacén, que es mi amigo cubano, que lo hemos tenido en este espacio incluso, se va a encargar de eso, se va a hacer una costumbre, una usanza. Y eso no puede ser, porque ella es una humana que come, que duerme, que descansa, que viaja, que camina, que escucha, que ve, igual que todos nosotros. Y es lo que está diciendo. Es algo que todo el mundo sabe. Vino de Europa a República Dominicana, de República Dominicana a El Salvador. Ahí corrió cuatro carreras en menos de una semana. Y después corrió a correr otra vez. Entonces, resultado, tercer lugar, pero ya, pero está bien, pero eso no hay que decirlo. David uno, atleta cero. David tiene una semana denunciando la ñuñería de nuestros atletas. Se presta mucho, se presta mucho a diferentes lecturas, vamos a decirlo así. Usted le da una lectura de la justificación, como ya, por ejemplo, el ingeniero iba a comenzar, que ya tiene que ir, la justificación de que no puede perder. Entonces, tienen que mejorar un poquito ese tema con la comunicación. De verdad que eso no le queda bien, ni para una cosa, ni para la otra. Porque no creo que sea la primera vez que ella haya quedado en la tercera posición, ni creo que será la última vez que ella haya quedado en la, o vaya a quedar en la tercera posición. Eso yo no lo creo, amén de que muchas veces ella ha salido del podio. Ya está forada exactamente. O sea, le está agregando una presión el entrenador que no debe agregársela como entrenador. Esa es mi humilde opinión. Recuerden que siempre he dicho aquí que todo se lee, todo tiene una lectura, todo envía un mensaje. Entonces, vamos a cuidar a esa muchacha, a la figura de esa muchacha, porque es necesario, porque es algo valioso, es una pieza valiosa para el deporte dominicano. Es la marca ahora mismo del deporte dominicano, la cara del deporte dominicano. Y si vamos a empezar con las justificaciones, que desde mi punto no me la debe a mí, ya sé, tú no me debes una justificación a mí, como ciudadano dominicano, como fanático dominicano, ni como periodista. No me la debe. Perdió. ¿Por qué? Porque también yo siempre trato de darle crédito al rival y ni siquiera perdió. Llegó en la tercera posición porque ganan tres. Llegó en la tercera posición. Entonces, yo trato siempre de darle crédito a los demás porque ella no estaba corriendo sola. Ella estaba corriendo con humanos, igual que ella, que piensan, que corren, que escuchan, que ven, que comen, que duermen. O sea, yo creo que no ha lugar crédito a los muchachos del Caribe, Néstor y Ruiz, quien rubrica la información. Pero en realidad la veo como, la veo como, qué sé yo, sin pie ni cabeza, sin pie ni cabeza. Lo importante es que ella puntuó porque logró una tercera posición. Y lo otro que quería mencionar, yo creo que a nivel de prensa, Mariledi goza de una, de que la prensa realmente es bastante buena con ella. Yo no creo que Mariledi sea de objeto que la prensa le haga daño o lo que sea. Y si vamos a empezar nosotros entonces a tratar de dirigir la prensa, de cómo la prensa hace su trabajo, con un atleta que en buen sentido está iniciando su carrera. Entonces nos vamos a pasar los próximos diez años con un drama. Si no tiene el resultado que estamos esperando de ella, la prensa tiene que, como dirían por ahí, archivar esos malos resultados, entre comillas. O cada vez que la prensa haga su trabajo van a salir a decir que tal titular estuvo mal o que tal comentario estuvo mal. Yo no creo que un atleta de ese nivel, donde todo el que es competidor sabe que a la competencia se va a ganar o va a perder, a lograr el primer puesto o uno de los mejores puestos, no necesariamente, porque todos van a competir como mencionó Sato. Yo creo que estuvo de más. Yo creo que hay un manejo también de conflicto que hay que aprender a tenerlo. Y trabajar, trabajar, que al final, si usted quiere el título bueno, trabaje para el título bueno. Así lo veo yo. Él dice que esa carrera estaba planificada desde antes, evidentemente, y que por eso ellos tenían que hacerlo bueno, pero no estaban compelidos, no estaban obligados. Está cansado y usted pasa, simplemente. Pero está bien, ok, está cansado como atleta Satovski. Es algo normal, está cansado como atleta. La prensa, o vamos a decir los periodistas, están haciendo su trabajo de buscar las respuestas. Normal. Normal. Entonces tú eres el encargado de dar esas respuestas o no. No, tú veías el titular, tal vez, si tú veías un titular que decía, Marilene quedó en tercero en tal competencia y punto, ya todo pasa desapercibido. Quedó en tercero y punto. La noticia transcurre, dura un par de días, y eso se olvida de inmediato. Ya no hay que batir tanto las cosas. No, y también, señores, debemos caer en lo que es la naturaleza de la competencia. No son unos Juegos Olímpicos, no son unos Panamericanos. Él decía, ya esta competencia estaba programada. O sea, el nivel de importancia, cuál era, creo que también tenemos que manejarnos, no nosotros, hablo en el caso de él, si no está 100% preparado como para dar algunas declaraciones, aprender a pasar, aprender a dar alguna respuesta más. Bueno, sí, que damos crédito al que ganó, crédito a la primera, a la segunda. Tú sabes, pero tratar de no seguir empañando, porque recordemos que recientemente hubo un tema con declaraciones de la atleta. Entonces, hay como que manejar mejor las informaciones del grupo para que esa muchacha, como dice Satosky, pues pueda estar bien, estar bien mediáticamente hablando, porque las pistas es un fenómeno. Mediáticamente hablando, estar bien. Sé que yo me quedo con eso, que puedan trabajar la parte de la comunicación de la atleta. Y nada, que tienen para adelante. Eso es sentido común, porque ella no tiene un especialista para trabajar eso ahí. Bueno, pero siempre la atleta... Lo recomendable es que ella lo tuviera. Siempre la atleta. Y que cada paso que se vaya a dar públicamente en nombre de ella, se pensara. Eso. Pero eso no es así. Exacto. O sea, pedirle que trabaje en las relaciones públicas a una atleta, es como, no sé, hasta cierto punto a usar. Ahora, sí lo podemos hacer con instituciones que tienen los recursos, y tienen lo necesario para manejar de una manera diferente. En este caso, yo no estoy diciendo que contraten a un personal para, sino que trabajar la parte de la comunicación es prepararse. O sea, prepararse, ver cómo se manejaba fulano, o sea, eso es preparación en sentido general. En el caso del entrenador, también, o sea, eso es parte de la preparación, no es necesariamente contratar a un especialista en ese sentido. Donde hay seis personas, doce personas, y todos están pensando en igual, nadie está pensando. Pero hoy es 19, pero hoy no comienza el mundial. ¿Cómo así? Desde el atletismo es 19. Ah, no, que es en agosto, ¿verdad? Agosto. En agosto. Por ahí viene el mundial, y por ahí vienen los Juegos Panamericanos de Chile 2023, que son entre octubre y noviembre. Pero en esa fecha, normalmente, ella está descansando en esa fecha. Ya cerró su año. Y este año va a competir, va a estar compitiendo en los Juegos Centroamericanos. Yo creo que ella tiene mucho tiempo para, en los Juegos Panamericanos, perdón, yo creo que ella tiene mucho tiempo para recuperarse, para llegar en buena forma al mundial, que es en Budapest, que comienza el 19 de agosto, y posteriormente también para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Yo no estoy... Panamericanos. Panamericanos. Oye, que es en los Juegos Panamericanos. Hay que buscar el Juegos Panamericanos. Yo no estoy... Es como un favor que le estoy haciendo. No es ni siquiera criticándolo, porque Yacén no es un comunicador, él puede cometer un error, no es un relacionista y todo, es un buen tipo, le preguntan y él puede decir, pero pueden decir, mira, no hay justificación, sale mejor, eso no lo van a titular. Claro, claro, claro. Tú entiendes, sale mejor, porque ¿qué es lo que pasa con esto? Mi peligro. El peligro que yo veo, el riesgo que yo veo, que cada vez que ella no suba al podio en una competencia, o cada vez que ella llegue tercero, le van a hacer la misma pregunta, porque se va a convertir en una usanza. Sí. Entonces no podemos estar en esto. Es un nuevo titular. No podemos estar en esto. Todos los días. Mira que cuando gana, por ahí nadie llama al entrenador. ¿Qué fue lo que hizo bien? Alessandro Gando ganó sus 200 metros, y yo no veo a nadie hablando con Gando. ¿Verdad? O sea, que caramba. Vamos a cuidar un poquito de ese sentido. Pero siempre la mejor salida es cuando tú le das crédito al rival. ¿Por qué Maris Leidy quedó tercero? Ah, porque fulano y no gano corrieron mejor. No, la realidad es que los rivales estaban por debajo de ellos. La realidad. Pero tú no pierdes nada diciendo que... No, para nada, para nada. Ellos corrieron mejor que ellos. Porque también eso tiene una lectura peligrosa. Las dos lecturas que yo le di, pero la lectura de las ínfulas, del sentimiento de grandeza. Totalmente. Del sentimiento de indestructibilidad, de que no puede perder, de invencible. Eso también es peligroso ahí. Pero llenarla de eso para que se duermen los laureles. Esa es una lectura que uno también le puede dar. Pero lo que pasa es algo, Katowski. Que hay un tema como hasta de cargo de conciencia. Porque cada vez que ella gana primero, manda un fuetazo. Cada vez que gana un primer lugar, siempre tiene una cacadita por ahí. Ay Dios. Siempre tiene una cacadita por ahí. Entonces, como ella se le levanta el pechito, porque está en el primer lugar y ganó el oro, cuando entonces gana bronce, se tiene que quedar bajito. Entonces, y como tiene que justificar ahora el abajito, pues cuando ella está allá arriba... Eso es peligroso. Exacto. Es peligroso. Ah, exacto. Y cuando pierdes. Exacto. Van a mantener un balance. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Entonces... Porque es que eso hace que mucha gente la persiga. Exactamente. Por eso mismo. Eso es así. Entonces, hay una persecución indirecta hacia el atleta. Máximo, tú dices que ella tiene que seguir hablando duro cuando quede en tercer lugar también. O no hablar cuando quede en primero. Cuando quede en primero, no hablar. Porque si no hablas cuando quede en primero, todo es el cristal con que tú lo mides. Tan sencillo como eso. Mantener un balance. Sí. Mantener un balance. Porque probablemente obedece a esa parte que Máximo está diciendo. Probablemente. Pero le está agregando una presión que no debe. Exacto. Le está agregando una presión que no debe al atleta y debe dejarla, que ella fluya. Totalmente. Perdimos, perdimos. Ganamos, ganamos. Tan sencillo como eso. Mira, los Leones entonces ganaron en la Superliga, perdón, en los Reales, con 20 de Gervis Solano, 10 asistencias y 6 rebotes. Y Antonio Peña también hizo un doble-doble, 16 y 14. En el día de ayer a casa llena, los Reales de la Vega recibieron ahí a los Leones en su parque y avanzaron, pasaron con esa victoria hacia la final de la liga. Mientras tanto, celebrado a casa llena aquí. Y en Puerto Rico estaba Lebrón James. Ay, sí, ve a Lebrón. Con todo el espectáculo. Allá en el BCN de Puerto Rico. Se paralizó Puerto Rico. Ay, mi madre. Metal line, ingeniero. Tú hacías así. Era un abanicor. Lebrón, 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 Lebrón. Yo también me di cuenta. Lebrón, Lebrón, Lebrón. Unos le pusieron música, otros le quitaron la música, otros le quitaron el audio original, pero lo cierto es que es un imán de la publicidad. Qué buen momento está la liga de Puerto Rico. Sí, excelente momento. El BCN. Yo inclusive estuve conversando el fin de semana con una persona de Puerto Rico que le gustan los deportes y me dice que es que la liga comenzó lenta. El tema fue en la pandemia. El éxito de ellos vino en la etapa de la pandemia, que ellos en la pandemia crearon un plan que permitió que el fanático, a pesar de estar encerrado, pudiera observar los partidos de la liga de baloncesto. Se fue mejorando, fue reforzándose porque también la calidad mejoró notablemente y la gente de inmediato otra vez asistió a cada uno de los estadios. Yo te voy a decir una cosa en lo personal. Yo no puedo ser tal vez el fanático número de Lebron, pero yo sentado en una silla y que de repente tú esperabas que te aparezca esa bestia al lado. Claro. Porque me impresiona. Y que Lebron apareció en el último cuarto. Sí. O sea, él llegó. Estoy aquí en la isla. ¿Qué es lo que pasa? Llegó. Ábrame una silla. Sí, porque se está disputando la final entre vaqueros de Bayamón y los gigantes de Carolina. Gigantes de Carolina busca su primera corona y pues Bayamón tiene 16. 16. Bayamón pues ha abusado básicamente en esa liga de Puerto Rico. O sea, todos que hablaba del éxito de esa liga, señores, y el éxito ha sido tal que se han armado cucho cientos mil pleitos y ninguno de esos pleitos han eclipsado o han hecho mermar, si se quiere, la asistencia en esos partidos. Ahí la gente se ha abocado. Ahí la gente. Eso es un mar de gente, señores. Puerto Rico está en basquetbol. Todo el mundo sabe la presencia de los ex NBA, de Marcus Cousin. Ayer Scott, un jugador, exjugador de Atlanta Hawks, fue el jugador de ese partido. O sea, un Norris Cole, un mar de jugadores de la NBA, pues han cursado esta temporada. Que hace rato que ese fenómeno se está dando. Haza-Wyza. Se había estado dando con mucha gente que hay. Antoine Walker, en los años recientes, es uno de los primeros, ¿verdad? Y eso ha ido creciendo, creciendo hasta el punto de que hoy están encumbrados. Con la presencia, repito, de exjugadores de la NBA, de Marcus Cousin, probablemente el tipo que ha llegado como en la mejor condición, vamos a decirlo así, en cuanto a su carrera. Su carrera, evidentemente, en la NBA está en declive, pero yo creo que él llegó con más condiciones que el mismo Antoine Walker, que llegó todo gordo. Sí, todo gordo. Es flotado sin ni un chévere. Y ahí, entonces, ellos han tenido que tienen la dualidad, si se quiere o no la dualidad, el gran mérito de que son, que pertenecen a la Unión Norteamericana y que un jugador no debe ir necesariamente como refuerzo, como es el caso de la República Dominicana. Pero sea lo que sea, está gozando Puerto Rico de un gran nivel, un público que siempre le ha apoyado, un ambiente fuera de serie, porque se escucha, y pues esta visita de Lebron es un plus para el torneo, porque ya yo vi gente escribiendo ahí, y dije, miren, yo quiero pertenecer, yo leí a un buen amigo, no lo voy a citar, yo quiero pertenecer a la oficina de la, es un Dominican técnico, Dominican de la NLV, que yo creo que puedo ayudar más que la gente que está ahí, pero eso es relacionado con Lebron, como para atraer jugadores y que visiten, y esas cosas, ¿verdad? Eso fue lo que yo entendí, la lectura que yo le di a ese tweet, y mucha gente. A eso yo iba a decir, da pena, da pena, que aquí ni al Horford se siente, ni al Horford se siente en un torneo de Puerto Plata, de su pueblo, que ni se siente en un torneo de Santiago, que nadie visite aquí, eso da pena y vergüenza. Y qué bueno que Lebron visite en Puerto Rico, porque ustedes se dan cuenta, partida de adubadores dominicanos, que Lebron no le gusta a este país, porque él está al lado, y no ha pasado, pero es la avenida. No, 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 pero lo que une a Lebron con esos muchachos, lo que une a Lebron con esos muchachos, ¿A cuántos torneos de cuántos países Lebrón no hay? No, yo lo que quiero saber Ya por eso no debe tener fanático No, pero el ingeniero está grabado No, pero eso no tiene nada que ver Es que eso no tiene nada que ver Yo no entiendo cómo de una exposición magistral del nuevo éxito del BCN el ingeniero salta a eso Porque realmente Muchos jugadores Y que va a seguir De allá salió el viking Ey, ey, ey El negrito de Villa El negrito de Villa El negrito de Villa Muchas figuras importantes de la música y de los deportes Se han involucrado con el BCN Y eso le ha sumado la liga Saludos para Noé Susana Cariñosamente por él Que no lo podemos poner en comparación Porque para esos americanos Ellos siguen en una cultura dolarizada Eso es lo que te digo Entonces tú no lo puedes poner en contexto porque no es lo mismo Ni es igual Estamos entre asociados Puerto Rico con Pero señor Claro Entonces tú no lo puedes poner Lo mencionaste ahora Más bonito Claro, claro Claro Ellos son norteamericanos Ya Claro Como me entiende la gente Y que es lo que tienen que viajar Con el respeto Como me merecen Nuestros hermanos No, no, no Pero es que no se Mira Es que no se pueden comparar No, imposible La liga Señores La liga dominicana No tiene 15 años ¿Cuál liga? La LND ¿Pero no fue cuál liga? Espérate Mira, recuerde Espérate ¿Cuál liga? Porque conocí la Lidova Oye, ¿cómo que estamos? La Lidova comenzó en 2000 ¿Cuatro? No, en 2000 ¿En 2000? Como 2000 Confírmano, por favor Y la LNB Comienza en 2010 Pero es lo mismo Exacto O sea, vamos a sumar Que ya tenemos ¿Cuántos? 24 años 2005 2005 El Lidova Exacto Entonces 2005 Casi 18 años 18 años Mayor de edad ¿Cuándo fue que fundaron La de Puerto Rico? No, no 30 y pico Claro 36 Antes que la LNB 30 por ahí Como 36 1936 Se estaba jugando Antes que la LNB Antes que la LNB No podemos comparar eso Pero La Lidova Y que ellos Ellos se han beneficiado Realmente De los nuevos socios Accionistas Dueños Claro, porque son figuras Porque Vaco, Niganuelo Osuna Yadir Molina Claro Que ellos Alcintar Y Alman Mach En las redes sociales Vamos a enfrentarte Para una liga No es la simple asistencia Claro Esa parte Hay un trabajo común Del ISR No es de que simplemente Que me vean a mí Como Como Anuel O como Yankee O como Wisin O como Molina No No es que me vean ahí No, es que yo tenga intereses ahí Claro Claro Es que yo tenga intereses ahí Es que yo estoy metiendo Mi dinero ahí Y es que mi marca está ahí Y mi marca Ala Mi marca Vende Claro Y si yo tengo otra marca Derribar Lo más que puedo hacer es Mira Es tu negocio Vamos matándolo por la red Eso es lo que hacen ellos Y vamos a hacer un match Y eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Con el negocio Es cuando tú comprendes El negocio Cuando el negocio No solamente Se limita A un rectángulo 28 por 15 Porque ese es el problema aquí Es que aquí Los principales enemigos Yo se lo he dicho Y lo he reiterado Y Antonio lo sabe Y Mota lo sabe En su momento Orlandito Cuando yo lo decía en la mesa Los principales enemigos Están adentro Totalmente No es afuera Totalmente Es que si Es que Para tomar una decisión Nadie piensa En el bien colectivo Nadie piensa En el bien común Todo el mundo Lo que piensa es En mí En el yo Ok Esta decisión Yo no la voy a tomar Porque me afecta demasiado A mí Pero a la liga le ayuda Un paquetón Pero no la voy a tomar Porque a la liga le ayuda Ah no Porque me afecta a mí Entonces eso no debe ser Y eso es lo que pasa Que cuando dicen Salto al centro Ahí son enemigos Son enemigos Y en ese sentido Puerto Rico lleva Bastante Mucho Mucho Pero también Recordemos que Para una liga ser atractiva Debe tener Los jugadores atractivos Bueno pero Hoy Antonio Miranda Anda diciendo Lo vi por ahí En un nuevo diario Dice que la liga Tiene jugadores Para expandirse No no pero mira Pero el distrito Tiene mejores jugadores Que la liga No porque acuérdate Que es un torneo De barrio No pero una naturaleza Distinta No pero no se metan ahí Porque ahí No no son naturaleza Distinta Por ejemplo A que barrio Y la presencia de figuras En ese superior Le aumentó muchísimo Pero que lo que Lo que digo es Claro Y aparte O sea lo que estoy diciendo Ok Tú tienes a figuras Quienes representan Villajuana Los sueros Todo el chamaquito De ahí Las doñas de ahí Se identifican con sueros Eso es una figura Ahora Que les pasó Este año a la LNB Que la mayoría De las figuras Los Víctor Liss El hoy Por temas de lesiones También contrato Por allá Juan Guerrero En su momento Luis Santo En su momento O sea Las figuras Los que llevan fanáticos A la arena A la cancha No estaban En la liga Entonces Para tú tener esa figura Usted tiene que tener dinero Totalmente Hay que darse Al BCN Hay que darse Ahí entra la parte Que tú estabas diciendo Por eso la traigo Ahí entra tu parte La inversión Totalmente ¿Me entiendes? Sin el dinero de Osuna Sin el dinero de Bad Bunny Esos tigres de NBA No estuvieran ahí Totalmente No es que yo esté ahí Es que yo meto el dinero Claro Eso es lo que voy a preguntar A veces ¿Por qué es esto? A veces ¿Por qué es esto? Nota ahora ¿Por qué es esto? A veces La gente tiende La gente tiende Como a borrar Rápidamente De la memoria Porque el señor Mil dice Que hay figuras Para expandir Pero si hubiese existido Figuras para expandir Figuras no jugadores Porque figuras Exacto Y jugadores no los mismos Exacto Si hubiese existido Jugadores para expandir Entonces no habrían Suspendido el torneo De los Centroamericanos Y del Caribe Ay Dios santo Ay Dios mío Pausa